Vamos a conectar con nuestro compañero Fran Camilo, él está en México previa al juego entre el Cibao Fútbol Club y las Chivas de Guadalajara para el partido de vuelta. Adelante Fran. Gracias, gracias Catherine. Efectivamente estamos en el estadio de Guadalajara, aquí en Jalisco, México, la casa del Chivas, un estadio espectacular. Y hace apenas unos minutos, 24 horas antes del partido exactamente, que será mañana, 9 de la noche hora de República Dominicana, se hizo una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, apenas unos minutos, que estuvo hablando Álvaro Benájuez y nos dieron este momentito para venir a la práctica. Esta práctica, esa puerta cerrada. Y sin embargo a la prensa le han permitido entrar al menos unos minutos nada más, para que puedan ver los movimientos, ven los muchachos de Cibao Fútbol Club que se han puesto su uniforme de práctica azul cielo en el día de hoy para conocer un poco más del estadio. Y de esta grama natural preciosa que tiene definitivamente una, bueno, arquitectura divina. Hay que decir, entre otras cosas, comentándoles a ustedes lo que sucedió en la rueda de prensa apenas hace unos minutos, que el director técnico del equipo, Álvaro Benájuez, dijo que lo que más mueve este conjunto es la ilusión, la mayor fuerza, la mayor energía, la mejor herramienta que tiene el equipo de Cibao Fútbol Club en este momento es la ilusión de seguir avanzando en este campeonato, en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Recuerden la Copa, el torneo de campeones de Scotiabank, la CONCACAF tiene los 16 equipos élites, los 16 clubes élites de toda la región de Centroamérica y el Caribe de fútbol. Y de esos 16 a Cibao Fútbol Club, el equipo más joven del evento, con apenas 3 años de historia, le tocó jugar con el más tradicional, un equipo que tiene 111 años de historia como Chivas de Guadalajara. Ya todo el mundo sabe que el pasado jueves Chivas de Guadalajara visitó a Santiago y que allí se hizo el partido que le llaman de ida. En el juego de ida ganó Chivas 2 goles por 0 y aquí en México mucha prensa no estuvo conforme con ese resultado porque entendían que el equipo más veterano, el de mayor tradición, debía golear al equipo más jovencito del torneo y con un 2-0 muchos no estuvieron conformes. Miren ustedes qué belleza de estadio este del Acron o Only Life como se le conoce por el grupo propietario del equipo. Y obviamente lo que está sucediendo, fíjense ustedes con la prensa también, lo que está sucediendo aquí es que hay mucha curiosidad con lo que se espera para mañana. Dentro de las expectativas está esto de la motivación. Y a mí personalmente me llamó la atención cuando el director Álvaro Benáez dijo que la principal herramienta era la ilusión. Y precisamente hoy que República Dominicana está celebrando un aniversario más de la independencia, nos atrevimos a preguntarle al director Álvaro Benáez que se acompañaba de Evo, la Beba, Acevedo en la rueda de prensa, si esa ilusión era todo, si no había algo más, sobre todo porque Sibau implantó un récord de audiencia y un récord de asistencia el pasado jueves con 10.000 personas en un estadio donde lo más que habían entrado pagando eran 3.500 personas. Miren, escuchen ustedes lo que nos dijo Álvaro Benáez al momento que lo mencionamos, la independencia de República Dominicana. Es que es un paquete esto, es un paquete que va completo, ¿sabes? Primero, de que es histórico que podemos hacer este partido. Nunca un equipo de la Dominicana había llegado a esta altura. Segundo, el hecho de que un campo que a veces teníamos 400, 500 espectadores en algunos partidos de la Liga, hubiesen 10.000 espectadores. Todo esto son cosas emocionales, nos damos cuenta. Que yo vaya al médico con mi hijo por un golpe en la rodilla y la anestesista, el radiólogo, la que me cobró, la que me abrió la puerta, todos habían visto el partido y todos felicitándome porque todos esperaban un 0.8, un 0.9 y quedamos 0.2. Yo vi la respuesta no solamente de los medios, sino en la calle, en el parking, en el super, en el nacional, en todos los sitios habían visto el partido. Ya escucharon ustedes a los homenajes. Nacido en México, jugó, participó con Chivas, con fútbol profesional. Pero además se desarrolló en España como un gran estratega del fútbol y sobre todo un hombre que sabe desarrollar talento. Sin embargo, lo escucharon hablar como dominicano. Lo escucharon decir que estuvo hasta en el supermercado y que se sorprendió porque gente que él ni sabe que lo conoce. Lo felicitaron por el juego frente a Chivas del pasado jueves. Esto ha motivado más al equipo que definitivamente, como dijo también en la rueda de prensa, Edward, la beba Acevedo, tienen una gran vitrina, todo el mundo estará esperando qué va a suceder en este partido de vuelta y la ilusión de poder ganar con un 3-0 y avanzar a la siguiente ronda. Nada en el fútbol es imposible. Se conoce como una historia, una tarea difícil para seguir haciendo historia que desde ya ha cumplido Chivas Fútbol Club. Reiteramos, es el equipo más joven en esta Conca Champions. Sin embargo, el equipo más joven está enfrentando al más veterano con mucha gallardía, con mucho orgullo y todo por la patria que está hoy de aniversario. Miren ustedes cómo anda parte de la delegación y precisamente ven acá, Juan Carlitos. Uno de los que está con nosotros, que ha venido a darle suerte al fútbol club, es Juan Carlitos Román. Es parte de la mascota del equipo, que no le puedo dejar hablar porque se nos va el tiempo, habla demasiado. Dios te bendiga. Señoras, queremos volver a estudio. Si tienes alguna pregunta, Katherine, este es el momento porque ya casi nos están sacando de aquí. Ya casi las prácticas se vuelven, prácticas de puerta cerrada, como mándala con CACAF. Bueno, Frank, definitivamente has dado un reporte completo, amplio, desde ya todo el éxito para el equipo, toda nuestra mejor vibra, nuestra mejor energía y que este juego pues empiece como tiene que ser y que termine con altísimas expectativas como estamos nosotros acá. Gracias, Frank. Saludos para ti, todo el equipo. Muchas gracias, saludos a todos y que Dios me los bendiga. Amén, amigos. Muchísimas gracias. Buenas noches.